Es un gusto realmente en este bloque tenerla con nosotros a la ministra Soledad Núñez, ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. Ese creo que es el nombre completo, suena vital. Muchas gracias Soledad por acompañarnos. Hola Jan, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá y gracias por la invitación y bueno, a disposición para poder contar detalles. Te comento que estuvimos en otros bloques conversando sobre el tema infraestructura en Paraguay. Vos sabés muy bien que tenemos un déficit muy grande en muchos sentidos en infraestructura y el tema de vivienda probablemente incluso peor. Así que para empezar, contanos un poco cómo está este sector, de dónde viene este sector, cuáles son estos números del déficit y qué indicadores vos podés comentarnos sobre tu gestión al frente de cenar vital. Bueno, en Paraguay tenemos una deuda histórica muy grande en este proceso de consolidación de las políticas habitacionales y de desarrollo urbano. Entonces hay un rezago que debemos cubrir y que se debe a varias razones. Pero por una situación particular que está viviendo el país, en un proceso tardío de urbanización, también este fenómeno que deriva de la migración que se va dando del campo a la ciudad y que incrementa el déficit, lo vamos notando recién en este momento de la historia del país. Pero sin duda poco se ha hecho en los años anteriores. Veníamos de un promedio anual de cerca de 1.700 casas entregadas desde el sector público. 1.700 casas entregadas en todo el país. En todo el país, ese era el promedio, desde el sector público. Eso logramos dar un salto importante, cuantitativo y cualitativo también porque creo que hemos mejorado también en la calidad de las viviendas que entregamos a 10.095 que fue producto de la gestión del año 2015. Estamos hablando casi seis veces más. Exactamente. Fue un desafío grande, pero donde varias decisiones que fuimos tomando creo que nos permitió sustancialmente mejorar en cantidad de unidades entregadas. Pero mencionaste que no es solamente cuantitativo, sino también cualitativo. También cualitativo. Estamos hablando que las viviendas no solamente son muchos más, sino son de mejor calidad. Exactamente. Sí. Hicimos varias modificaciones, las especificaciones técnicas a los estándares de la vivienda social para poder ofrecer algo mejor a los ciudadanos. Lógicamente esas son decisiones bastante sensibles de las políticas públicas porque muchas veces incrementar en calidad en especificaciones técnicas implica aumentar el costo. Y la torta es una sola, ¿verdad? Que hay que repartirla. Entonces muchas veces ese es el análisis que cuesta realizar, pero encontramos alternativas que con cambios pequeños significan una mejora importante en la calidad de la vivienda que ofrecíamos. Y cuando vos mencionabas 10.000, ¿hay como un plan, digamos? ¿Cuál es el número? Hoy mencionábamos, por ejemplo, que en términos de infraestructura física hay un plan hasta el 2030 que habla de la necesidad de invertir 21.000 millones de dólares. Ese es más o menos el número y digamos que hasta ahora se ha invertido algo así como 5.000 o 6.000, también un crecimiento explosivo. ¿En viviendas también hay como una suerte de número, una meta? Si el déficit está estimado a nivel país total, cerca de un millón de viviendas. Pero ahí estamos hablando de déficit cuantitativo y cualitativo. Digo esto porque cuando decís la cifra de un millón parece prácticamente toda la población, ¿verdad? Claro, un millón de familias. El déficit cuantitativo, que es el requerimiento de vivienda nueva, está en torno a los 230.000, 250.000. ¿Viviendas nuevas? Viviendas nuevas. 230.000. Sí, eso es lo que se estima en función al último estudio que se hizo en el año 2008 y las proyecciones al 2016. Eso hoy en día lo estamos actualizando con la Dirección General de Estadísticas y Censo. El déficit cualitativo, ¿qué es? Aquel requerimiento de ampliación o mejora de las viviendas en el país. Y que esa cifra tan elevada muchas veces se debe a carencia en un sistema de tratamiento de aguas negras o incluso conexiones a una red de alcantarillado sanitario. Que tiene impacto también en otro sentido, la salud, en un montón de otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hoy nosotros, a ver, la política de vivienda se ha concentrado históricamente en atender el déficit cuantitativo. Nosotros hoy en día también estamos trabajando con un programa que de hecho lo queremos lanzar dentro de muy poco tiempo de atención al déficit cualitativo y también con intervenciones mucho más integrales. Es un cambio importante también cualitativo que hemos hecho, ¿verdad? Antes la mirada desde lo público en términos de vivienda era muy unidimensional. O sea, la casa y el resto no importa. Pero hay que entender que la vivienda no es solamente el conjunto de paredes y techo, sino que la vivienda tiene que ver con localización, tiene que ver con movilidad urbana, tiene que ver con espacios públicos, con acceso a servicios de calidad. Y esa mirada es importante. Obviamente, otra vez mucho de esa experiencia que tuviste en tu paso por techo, digamos, que tenía esa mirada integral. Y te quería hacer una pregunta porque claramente Paraguay está pasando por un proceso de transformación importante, incluso cuando hablamos de infraestructura, de obras públicas, digamos, incluso contamos con más recursos. Pero parece que el gran cuello de botella tiene que ver con la gestión. Si hay algo que siempre salta a la luz es qué difícil que es que las cosas se puedan hacer, incluso teniendo presupuesto en Paraguay. Pareciera ser que vos lograste de alguna manera manejar mucho mejor. Digamos que gran parte de tu protagonismo positivo tiene mucho que ver con eso. Hay una gestión que se nota distinto en la escena de edad. ¿Por qué lo pudiste hacer? Porque esto no es una cuestión así de suerte nomás. Algo tuviste que haber hecho. Puede hablarnos de eso. Si bien creemos que nos queda todavía mucho por hacer y mucho por mejorar, sí entendemos que fuimos capaces de encontrar quizás esas vetas o tomar esas decisiones que nos iban a permitir lograr resultados en el corto tiempo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y cuando arrancamos la gestión en la institución, primero te cuento, Ayande, que por supuesto mi mayor temor cuando tuve que tomar la decisión de decir, sí, entro a la función pública y sí, voy a administrar una cartera tan sensible como Senavitat, era justamente qué iba a pasar si no podía vencer la burocracia, qué iba a pasar si no podía administrar esa mole que era la institución. También venías con ese temor. Totalmente. O sea, yo arranco la administración pensando en eso. Yo creo que quizás ese miedo, en vez de paralizarme, lo que me llevó es a poder tomar decisiones de manera rápida e inmediata. Y fue lo que hicimos en los primeros tres meses. Nosotros arrancamos, hicimos un mapa situacional de la institución, vimos en dónde estaba, entendíamos que teníamos que administrar bien la situación de cada una de las obras y elegimos las batallas. Sabíamos que había tanto por hacer, pero que iba a ser difícil en el corto tiempo lograr todo. Y una de las cuestiones donde nos metimos fuertemente fue en el control de la obra. Revolucionamos, por así decirlo, la dirección general técnica. Teníamos que entregar las obras que están en ejecución en un corto plazo y teníamos que en el mediano y largo plazo mejorar la gestión en obra, que finalmente es el producto que entrega la institución. Metimos más fiscales, trajimos más profesionales, pusimos toda nuestra energía y concentración, digamos, en el fortalecimiento de esa dirección. Una vez que dimos ese salto importante, nos fuimos metiendo en otras áreas que necesitaban ser reformadas. En otra pata también fundamental fue la gestión de los recursos humanos, en términos integrales. Las instituciones están conformadas por personas y son las personas las que van a impulsar los cambios. ¿Cuánta gente trabaja en Sanadital? Tenemos cerca de 700 funcionarios. 700 funcionarios. Pero entonces, de alguna manera, todas son cosas que vos las pudiste hacer dentro del mismo marco normativo. Sí. Porque también muchas veces uno escucha que los procedimientos, la burocracia, se vuelve tan complicado poder ejecutar que mientras nos cambies ese marco normativo, muy poco lo que podés hacer. Pero no es lo que me estás diciendo. Vos me decís que tenés un gran campo de acción, incluso con ese marco normativo complicado. Totalmente. Armamos sí un esquema, digamos, en términos de equipo que nos ayudó en el primer año, porque ese esquema ahora sí desapareció, con una figura que le denominamos coordinadores. Estos coordinadores entraban a generar ese vínculo entre una dirección y la otra. Porque el gran problema que encontrábamos en la burocracia era que las direcciones o las áreas no se hablaban. Claro. Compartimiento de estanco. Sí. Compartimiento de estanco entre lo técnico, lo administrativo, lo jurídico. Y que mucho de lo que no se lograba tenía que ver con la falta, digamos, de diálogo, entendimiento, muchas veces comunicación e información entre esas direcciones. Y estos coordinadores tenían esa misión, digamos, entre todas las áreas. Y eso me permitió a mí también entender mejor cómo operaba cada dirección. Estos coordinadores funcionaron por un periodo de cerca de un año. Después fuimos ya haciendo las reformas en cada una de las direcciones. Y fuimos logrando esos resultados inmediatos. ¿Vos tuviste que traer gente de afuera que te ayuda en este proceso? Sí. Hay un equipo que ingresó conmigo, cerca de 12, 15 personas que estuvieron en este proceso, digamos, de un año ahí trabajando fuertemente. Sí. ¿Te parece que también esta experiencia es tan positiva? Porque realmente lo que estás diciendo es interesante desde el punto de vista de que hay un espacio de mejora importante sin todavía utilizar la excusa, por decirlo de alguna manera, de cambiar las leyes o cambiar el marco normativo. Creo que también hay varios otros ministerios que necesitan ese tipo de experiencia. ¿Ustedes tienen una suerte de interacción donde mejores prácticas se pueden de alguna manera también intercambiar? Muchas veces se da de manera espontánea, pero sí quizás tenemos que institucionalizar mucho más eso que nos permite intercambiar. Nosotros llevamos en el primer año, según mi análisis desde la Senaditat, a la institución al máximo de su capacidad. ¿Qué fue lo que nosotros entendimos? De que el primer año teníamos que, digamos, lograr lo máximo que podía lograr la institución con las reglas que estaban puestas. Claro. Pero trabajar a la par en un proceso de transformación también de las cuestiones de fondos y estructurales. En términos presupuestarios, Soledad, ¿cuál es el presupuesto que manejará Senadita? Senadita tiene un presupuesto de cerca de 900 mil millones de guaraníes. Poco menos de 200 millones de dólares. Exactamente. ¿Esto es Fuente 10, Fuente Genuina del Tesoro o también tenemos, digamos, crédito, colaboración internacional? Tenemos Fuente 10, que son los recursos genuinos del Tesoro, Fuente 20 de crédito y Fuente 30 también, que principalmente la donación de China-Taiwán que administramos en un programa emblemático de la institución. Y tu nivel de ejecución, digamos, que es parte de lo que me estabas contando de todos estos procesos, va a ser bastante alto en todo. Sí, nosotros tuvimos una ejecución récord de la institución. De hecho, ahora cerramos también este primer semestre superando nuevamente la ejecución que tuvimos el año pasado. En la administración del presupuesto nos ponemos siempre metas muy ambiciosas. Creemos que eso fuerza también al equipo a trabajar fuera de su zona de confort y a lograr las transformaciones que se necesitan. Y mi principal, digamos, conclusión de todo este proceso es que muchas veces dentro del sector público las cosas no se logran porque no hay gente que quiere involucrarse realmente con los procesos. O sea, cuando uno encuentra realmente compromiso, cuando se va trabajando con las personas, porque esto fue resultado de un equipo. La tienda de nuevo que viene, pero también de todo el equipo que estaba adentro, que se logró motivar, que yo siempre digo, se subió al barco y que entendió que la institución necesitaba transformarse. Y fue en ese conjunto, digamos, de trabajo que se lograron los cambios. Sí, realmente, claro, se está viendo eso, obviamente, en los indicadores que me estás mostrando, que me estás indicando, 10.000 casas. Y en lo que queda del periodo, digamos, el próximo año, ¿cuáles son los números, los indicadores que vos te estás poniendo como meta, digamos, ahora? Nosotros tenemos previsto este año volver a entregar cerca de 10.000 viviendas. De hecho, creemos que un gran legado en términos de cantidad de casas para el país es de que ojalá ya el piso sea 10.000 de acá en adelante, ¿verdad? Que esa sea la vara. Claro, que esa sea la vara y que ninguna administración se proponga entregar menos casas y que la ciudadanía no tolere tampoco que sean menos viviendas las que se entreguen. Sí, exactamente, 10.000. Y eso creo que marca un antes y un después que nos deja contentos y bien reconocemos que no es suficiente, y esto siempre insistimos mucho con el equipo, falta mucho más por hacer. Si queremos llegar a los niveles de producción de vivienda de Brasil o de Chile, deberíamos estar, acorde a nuestros indicadores socioeconómicos, construyendo en torno a 40.000 viviendas año. Yo creo que Paraguay tiene las posibilidades, tanto para el sector medio como para familias y situaciones de pobreza por ese extremo. Cuando me hablabas de 230.000 viviendas como déficit, digamos, ¿eso debe ser responsabilidad de Senaditat cumplirlo? ¿O ya el propio mercado puede desarrollar mecanismos que de alguna manera permitan que ese déficit vaya bajando? ¿O tiene que ser responsabilidad del Estado? ¿Cómo funciona eso? Desde la Senaditat siempre vamos a tener una atribución de ser ente rector y regulador, digamos, en términos de acceso a la vivienda. Pero, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en Paraguay si sacamos una foto de la situación de acceso a la casa propia? Tenemos un mercado que atiende casi exclusivamente a los sectores de altos ingresos y tenemos un sector público que con políticas de subsidio atiende principalmente a sectores en situación de pobreza extrema o alta vulnerabilidad. Y tenemos ahí en el medio una amplia gama, digamos, de familias de ingresos diversos, pero donde tiene que existir una articulación entre lo público y lo privado. Donde quizá el mercado todavía puede descender un poco más apenas con regulación e incentivos del sector público y donde va a haber otro segmento de la población que se tenga que complementar desde una política menor de subsidio, ya no del 95 y 100, pero que tengamos que tener productos ya sean financieros y también soluciones económicas en el mercado. Entiendo. Entonces, hoy lo que Senaditat está atendiendo básicamente es esa franca de extrema pobreza. Estas 10.000 casas que mencionaste este año, otras 10.000 el próximo año. Estamos hablando siempre de ese segmento que recibe, me decís, 95% de subsidio. Exactamente. Y se subentiende que son las francas que están en extrema pobreza. Sí, tenemos un programa pequeño, presupuesto muy bajo, que sí atiende a los sectores de ingresos medios, pero sí nuestro rol, digamos, se ha ampliado bastante en estos últimos años. Otro de los resultados interesantes, digamos, la gestión del año 2015, que posicionamos a la institución como entidad rectora, que lo dice su carta orgánica, en el proceso de facilitar. Es interesante, por eso se escucha poco, se escucha más la otra parte, digamos, me parece fundamental, por lo que decís, esta franja es enorme. Es enorme. Y lo que eso puede significar también en inversión pública, impacto positivo a la economía. La economía es tremenda. ¿Qué tal? Y Paraguay tiene un bono demográfico gigante, lo sabemos todos. Ese bono demográfico comienza a ejercer presión también por obtener una vivienda. Tenemos una urbanización todavía por debajo de los promedios de América Latina. Eso nos da una ventaja para poder ordenar mejor nuestra ciudad. ¿Cuál es el número hoy en día de urbanización en Paraguay? Cerca del 60% de la población vive en ciudades, el promedio en América Latina es del 80%. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ese 20%, que es inevitable, que va a suceder en los próximos años, ¿dónde va a vivir? ¿De qué manera va a vivir? Y cómo las políticas de vivienda y desarrollo urbano van a ayudar que las condiciones del entorno sea el mejor que pueda ser. Y en esa reflexión, en ese diseño, va a estar presente el Senadita. Exactamente. Y su plan es también estar presente en ese diseño. De hecho, lo estamos impulsando en varias mesas de articulación con varios sectores. Bueno, muchas gracias Soler, realmente un gusto escuchar todo esto, porque también yo creo que genera un buen ejemplo, digamos. No solo por todos los indicadores que quedan claros que realmente pusiste la vara mucho más alta, eso no es poca cosa en la gestión pública, en cualquier tipo de gestión, pero también porque de alguna manera invita probablemente a mucha otra gente, gente emprendedora, jóvenes, bono demográfico, a que pueda entrar al sector público y también sentirse con capacidad de poder generar este tipo de cambio. Así que muchas felicidades realmente y que sigan los éxitos de esta perspectiva que estuvimos hablando. Gracias Soler. Muchísimas gracias Jan y bueno, la invitación siempre a toda la ciudadanía, a los jóvenes en particular, a involucrarse con los públicos, los públicos de todos, en la medida que vamos tomando contacto y participando más, también vamos a ir logrando los cambios en nuestra sociedad, en nuestro país que tanto necesitamos. Bueno, muchas gracias, realmente un muy lindo ejemplo el que nos está contando Soledad. Hasta la próxima.